Hola, reciban un cordial saludo, Julián González, y aquí desde el Centro Holístico E-Balance. En el siguiente video quiero hablarles sobre el sedentarismo, y en especial sobre la postura sedente. Pasamos mucho tiempo sentados, quizás la mayor parte del día, si no es que todo el día la pasamos sentados. Y mucho más aún en estos tiempos de encierro, donde hemos traído el trabajo a nuestras casas, donde estudiamos directamente en nuestra casa, eso está bien, tiene muchas ventajas, pero debemos empezar a ser más activos, y debemos empezar a realizar pausas activas, no pasar tanto tiempo sentados. Nos levantamos, y lo primero que hacemos es ir al baño, por supuesto, a la ducha, pero luego, ¿qué viene? Luego vamos a sentarnos a desayunar. Si trabajamos fuera de casa, pues nos vamos a desplazar en el vehículo o en el medio de transporte, y seguimos estando sentados. Si no salimos de casa, y trabajamos en casa, estudiamos en casa, pues vamos a seguir sentados. Y así lo vamos a pasar hasta el almuerzo. En el almuerzo, nuevamente estamos sentados. Nuevamente, retornamos a trabajar, y volvemos a estar sentados. Luego, el retorno a casa, nuevamente sentados. Vamos a cenar, y seguimos estando sentados. Pasamos un poco de tiempo sentados frente a la computadora, o quizás mucho tiempo frente a la computadora, si es nuestro medio de trabajo. Y además, nos sentamos para ver y usar el teléfono celular, seguimos estando sentados. Y después nos vamos a descansar y vamos a ver televisión, y seguimos estando sentados. Y además, muy mal sentados. Y otro grabante de estar mucho tiempo sentados, de no estar activos, es que nos estamos sentando mal. Tenemos muy malas posturas, y la solo postura sedente, el estar mucho tiempo sentados, ya empieza a crear estragos a nivel osteomuscular, problemas ortopédicos. Tensiones, rigidez en el cuello, problemas lumbares, problemas en las articulaciones, en las caderas, debilitamiento muscular, en las articulaciones, etc. Dolores de todo tipo, se están desencadenando por el estar mucho tiempo sentados. ¿Cuál es la solución entonces? Empezar a ser más activos y realizar pausas activas. Quizás realizamos una hora de ejercicio físico al día. Muchos lo realizan, quizás tres veces a la semana, hacen una hora de ejercicio físico. No es suficiente. Y así lo hagamos diariamente. Una hora de ejercicio, por 13, 15 horas en el día que estamos sentados. Estamos inactivos. Además, eso es realmente poco. Debemos ser más activos. Y por lo menos, deberíamos pararnos cada 30 minutos, hacer ejercicios de estiramiento. Visiten la página eibalance.online y ahí encontrarán una gran variedad de clases y ahí podrán estar con nosotros, podrán adquirir una membresía a un precio mínimo y podrán estar activos desde su casa y hacer pausas activas además. Y además la invitación para que salgamos más. Es necesario empezar a salir más, empezar a caminar más, hacer paseos cortos. Y aparte de esa hora de ejercicio que debemos realizar, realicemos paseos cortos. Por ejemplo, usar menos el ascensor, utilizar más las escaleras, utilizar menos el vehículo, caminar más. Es supremamente importante dar más pasos en el día, ser más activos. Y al menos, sesiones cortas de 5 minutos, divididos en el día, aparte de esa hora de ejercicio que ya estamos realizando. ¿Correcto? Y realizar pausas activas con ejercicios de estiramiento, que es supremamente importante realizar ejercicios de elongación, estirarse, alargarse, esos músculos que están tensos. Estamos teniendo una nueva epidemia y esa epidemia viene del estar sentados mucho tiempo. Debemos entonces empezar a dejar de ser tan sedentarios. Bien, investigaciones australianas, un estudio australiano del año 2008, hace una comparación con el sedentarismo, pasar tiempo viendo televisión y fumar. Y dice que después de los 25 años, por cada hora que una persona se sienta, está reduciendo su expectativa de vida en 21.8 minutos. En comparación con fumarse un cigarrillo, lo cual disminuye la expectativa de vida en 11 minutos. Entonces, se dice que pasar mucho tiempo sentado es tan serio o más como fumar y produce tantos estragos como lo produce el cigarrillo. Entonces, el estar sentados es la nueva epidemia. Y mucho más, como lo dije en el principio, en las condiciones de encierro actuales. Bien, el doctor James Levine de la clínica de Mayo en el estado de Arizona, Estados Unidos, él fue director en esta clínica, es un poco más agresivo al respecto. Y él dice que por cada hora de estar sentados, reducimos la expectativa de vida en dos horas. Es decir, que por cada hora que nos sentamos, perdemos dos horas de vida. Así es. Y dice que por cada dos horas que nos sentamos, estamos en mucho más riesgo de contraer enfermedades como las enfermedades del corazón, cardiopatías, coronariopatías, diabetes, hipertensión arterial, síndrome metabólico. Y dice que inclusive es mucho más riesgoso el pasar mucho tiempo sentados que otras actividades, como sería, por ejemplo, actividades deportivas de impacto, paracaidismo, por ejemplo, o actividades laborales que requieran de cargar pesos, que va a ser mucho más lesivo el estar mucho tiempo sentados. El trabajo de escritorio, ligados al escritorio, adheridos al escritorio, el pasar mucho tiempo sentados, entonces, va a ser mucho más lesivo, va a traer mucho más lesiones al cuerpo que esas actividades que requieran, por ejemplo, de cargar pesos, pesos fuertes, actividades laborales que tengan que ver con esto y actividades deportivas. Entonces, es una invitación, es un llamado de atención para que empecemos a ser más activos, para que empecemos a movernos más, para que realicemos pausas activas al menos cada 30 minutos. Para evitar caer en este tipo de problemas. Se dice que la población americana, norteamericana, pasa por lo menos 13 horas al día, 13 a 15 horas al día estando sentados. Y fuera de eso, entonces, estamos alimentándonos mal, alimentándonos excesivamente, creando obesidad. Entonces, para cuestionarnos y para entender que no es sólo ejercitarse una hora, que debemos movernos más. Ahora mismo empiecen a ejercitarse, ahora mismo usen menos el ascensor, ahora mismo usen más las escaleras, caminen más, movámonos más y movámonos por nuestra vida. Y así como lo dice el doctor James Levine, estamos sentados hacia la muerte, o vamos sentados hacia la muerte. Suena duro, suena estricto, pero así es. Debemos empezar a ejercitarnos mucho más. Y ahora mismo, levántense de la silla, cuiden sus posturas además, porque se están presentando muchos problemas a nivel cervical, a nivel lumbar, y tiene que ver mucho con el estar sentados. Los músculos empiezan a acortarse. Los invito entonces a que vayan a abalance.online y observen la gran variedad de clases que ofrecemos ahí en la web, y es una alternativa hacia el sedentarismo. Realicen ejercicios de estiramiento, elonguen los músculos que se acortan, los músculos flexores de la cadera, por ejemplo, el psoas, es un músculo que se acorta demasiado, y está muy relacionado con los dolores de espalda. Y la misma posición sedente comprime las vértebras lumbares, tensiona los músculos de la zona lumbar, acortándonos además. Y si estamos utilizando el teléfono celular, la computadora, nos estamos inclinando además, vamos a empezar a tensionar la zona cervical. Los invito a que vayan a la web. Ahí en la descripción del video les voy a dejar el link de abalance.online para que estén con nosotros y pueden adquirir una membresía y mantenerse al tanto y ejercitarse sanamente, por supuesto, y dejar de ser tan sedentarios. Empezar a moverse un poquitico más, esa es la invitación. Si ya haces ejercicio, si ya eres activo, entonces busca ejercicios de elongación, de relajación además. Muy bien, entonces, a partir de ahora empecemos a movernos más y si pasas mucho tiempo sentado, entonces empieza a preocuparte más por tu salud. Muy bien, esto ha sido todo en el video de este momento y hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.